hola hola bueno voy aquí llegando a la habitación en el piso 25 del hyatt hyatt manchester hyatt hotel en san diego y pues aquí le estoy haciendo un pequeño paneíto de la habitación la verdad que es muy bonita muy bonita con dos camas ahí está mi hija novio y pues muy bonita la habitación muy muy luminosa con mucha luz y con una vista realmente espectacular miren esta vista que preciosidad belleza de vista muy bonita la habitación muy limpio todo y aquí está el bañito que está muy acogedor muy limpiecito y muy bonito también y bueno pues les doy un último recorrido recorrido esta preciosa hermosa vista del piso 25 en el manchester hyatt hotel de san diego california gracias gracias a nuestro club gracias a traborium por pues este world tour aquí en san diego en donde viajamos más por menos a precios súper económicos súper baratos y realmente y pues es espectacular poder disfrutar estos días de estos maravillosos lugares aquí en san diego y de todo lo que nos espera disfrutar aquí en este hotel con 269 señores solamente 269 por dos personas con el buffet de desayuno incluido imagínense realmente realmente un precio espectacular así que anímense anímense pues conocer más de nuestro club y con mucho gusto pues aquí les daremos toda la información ok bye bye